Hola, soy Jessica Terron, soy coach especializada en comunicación y resolución de conflictos y hoy vengo a hablaros del miedo. Antes de empezar me gustaría agradecer a mis vecinas del barrio de Montserratina de aquí de Vila de Cants que estéis aquí escuchándome y también felicitaros por ese afán de autoconocimiento. Bueno, vamos a empezar a hablar del miedo y también de la ansiedad que va muy relacionado. El miedo es una emoción principal, no es ni positiva ni negativa. Nos ayuda a estar alerta, a protegernos y nos viene de la prehistoria. Cuando vivíamos en cuevas teníamos depredadores y teníamos que sobrevivir y el miedo hacía que huyéramos de ellos o que nos paralizáramos, es decir, que hacía para que nos escondiéramos y así no nos vieran. Y era simplemente un mecanismo de supervivencia. Lo que sí que es cierto es que el mundo ha evolucionado y con él ha evolucionado nuestros miedos, pero nuestro mecanismo sigue siendo el mismo. Por eso muchas veces huimos o nos paralizamos ante un miedo. Lo que tenemos que aprender es a gestionarlo de una forma correcta. El miedo a la enfermedad, por ejemplo, ahora con el tema este del COVID. Tener miedo a enfermar o a morir, que huyamos o nos paralicemos, no va a resolver ese miedo y muchas veces nos limita. Entonces, aquí hoy vamos a ver cómo podemos gestionar los miedos. La ansiedad es muy parecido, pero tiene un gran grado de estrés. Y la manera de resolverlo es más o menos, bueno, más que resolverlo es superarlo, que no nos limite. Es más o menos parecida. Entonces, ¿cómo gestionamos los miedos? Principalmente, identificarlo. Si yo no sé a qué tengo miedo, difícilmente podré superarlo, porque no sé qué hacer. Entonces, ¿cómo podemos identificar el miedo? Con el cuerpo es una manera de identificar cuándo tenemos miedo y ver en qué situaciones se nos presenta. Si, por ejemplo, temblores, sudor frío, tensión en los hombros, en el cuello, la cabeza... Muchas veces el cuerpo nos habla y detrás de esos dolores, cuando nos sentimos incómodas, hay una emoción detrás. El miedo, por ejemplo, un nudo en el estómago también puede ser miedo, temblores. Cada uno, al final, dentro de nosotras lo sabemos. Una vez que tenemos identificado en el cuerpo esos síntomas de miedo, también tenemos que abrirnos y ser capaces de ver qué hay aquí dentro. Qué pensamientos tenemos. Y saber reconocer cuándo esos pensamientos, porque a veces pensamos que son racionales, pero son consecuencia del miedo. Y por último, el foco. Cuando el miedo está presente en nosotras, los pensamientos únicamente se enfocan en la raíz de ese miedo. Y entonces tenemos que empezar a ser conscientes de los pensamientos que tenemos, de cómo actúa nuestro cuerpo, con el lenguaje también que utilizamos y dónde nos estamos enfocando. Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por miedo, lo estamos haciendo por amor. Yo siempre digo que lo contrario del miedo es el amor y viceversa. Aunque se piense que lo contrario del amor es el odio, es el miedo. Yo muchas veces me pregunto, ¿esto que estoy haciendo o que no estoy haciendo, lo hago por miedo o lo hago por amor? Y a veces me funciona. Bueno, la verdad es que la única manera de superar el miedo es afrontándolo. A día de hoy, huir o negarlo o quedarnos paralizados no nos sirve para estos miedos modernos, que yo llamo. Como el miedo a la soledad, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte. Ahora con el tema del COVID hay mucho miedo, mucha ansiedad, porque no sabemos lo que va a pasar. Y esto crea estrés y crea miedo, lo que nos lleva a la ansiedad. Entonces, vamos a ver. Lo primero es que tenemos que identificar, una vez que tenemos identificado a que tenemos miedo, es ver si este miedo es real o es ficticio. ¿Es algo que está pasando ahora? ¿Es algo que puede pasar? ¿Qué probabilidades hay de que pase? ¿Del 0 al 100? O sea, pensar en un miedo que tengáis. Y mirar si a lo mejor es un miedo que está pasando ahora mismo, es un miedo que puede venir. Si yo tengo miedo, por ejemplo, con el tema del COVID a enfermar, es un miedo a futuro, porque ahora mismo no estoy enferma, es un miedo a coger el COVID, ¿no? ¿Qué probabilidades hay de que lo coja? ¿Del 0 al 100? También, pues, según, si a lo mejor en el barrio no hay muchos contagiados, si yo no cojo el transporte público, no voy a trabajar, pues, según por el ámbito en que yo me mueva, quizá la probabilidad es menor o peor, ¿no? Por ejemplo, un médico, o si tengo un familiar que vive conmigo que es médico, pues quizá la probabilidad es mayor. ¿Y qué podemos hacer ante esto, no? Si la probabilidad es muy alta, es bastante real. Pero si es muy baja, el miedo es un poco que nos lo estamos provocando a nosotras mismas. Es decir, si yo tengo miedo a un león, pero, cosa que es lo más normal del mundo, pero yo en mi día a día no me encuentro ningún león, este miedo no me va a paralizar. Si yo tengo miedo a volar, y tengo que volar, tengo que ir a algún sitio, y evito ir a ese sitio por no volar, ahí me está paralizando el miedo. Y es un miedo real. Es un miedo que tengo que afrontar. Vale, una vez que lo tenemos identificado, ya sabemos si es real o no, tenemos que aceptar ese miedo. Es decir, lo que os hablaba antes, no podemos negar el miedo, hacer como si no existiera. Si yo estoy enferma y niego esa enfermedad, la enfermedad va a seguir ahí, aunque le dé la espalda. Hay que afrontarlo y hay que aceptarlo. Y ver qué oportunidades nos da. Que a veces es difícil esto, ¿eh? Cambiar, eso es cambiar el foco. En vez de estar pensando en por qué yo tengo esto, y qué me ha pasado, es qué puedo hacer. Qué me está enseñando este miedo, ¿no? Y entonces darle un poco la vuelta. Consiste un poco en hacerte amiga de tus miedos. ¿Qué puedes hacer para que no te paralicen, ¿no? A veces pensar en qué es lo peor que puede pasar. O sea, si yo, por ejemplo, tengo miedo a salir ahora. Tengo miedo a salir de casa. Bueno, el miedo real sería la enfermedad, ¿no? Si salgo de casa, ¿qué puede pasar? Si yo voy sola y paseo sola, por ejemplo, o paseo con mi marido, o con mi hijo, o con mi hija, y paseo, un día me voy a pasear y no nos encontramos a nadie, no nos pensamos con nadie. Realmente hay probabilidades de coger el COVID. ¿Qué probabilidad hay? ¿Es tanto como para que yo no salga de casa? Esto, cada uno, yo solo uso en ejemplos, ¿eh? También hay técnicas como, por ejemplo, el mindfulness, que es estar presente aquí y ahora. Y esto nos ayuda a relajarnos, nos ayuda a identificar los miedos, a aceptarlos, escribir, escribir cada noche un poquito sobre quizá el día y ver si ha surgido algún miedo, o escribir sobre el miedo en sí, el por qué nos provoca tanto miedo, a qué tenemos miedo realmente, y escribir sobre ello también ayuda. Verbalizarlo, hablar con alguien, a veces en nuestra cabeza tenemos unos pensamientos que cuando los verbalizamos se hacen más pequeños y ya no nos parecen tan fuertes ni tan grandes. Y hacer ejercicio también nos puede ayudar. Entonces ahora lo que me gustaría es que hacerlo un poquito más práctico, ¿no? Ya os he metido un poquito el rollo y ahora quiero que, me gustaría que cerrarais los ojos, si estáis sentadas, que los pies estuvieran en el suelo, bien apoyados, que es ponerse recta, espalda recta, en una posición cómoda para vosotras, las manos encima de las piernas, y me gustaría que cerrarais los ojos. Y hicierais dos respiraciones por la nariz, profundas. Siente cómo se relaja tu cuerpo, siente cómo se relaja tu mente, sigue respirando, con cada respiración suelta tensión, estás aquí, y ahora, estás en calma, fíjate en tu respiración, cómo entra, cómo sale, cómo el aire llega a tu pecho, al abdomen, y ahora, trae a tu mente ese miedo. Empieza por uno pequeño. Ponlo enfrente de ti. Ponle cara. Vamos a tomarnos un café con el miedo. O un té. Habla con él. ¿Por qué le tienes miedo? Díselo a él. Verbalízalo en voz alta. Tómate el tiempo que necesites. Si tienes que parar el vídeo, lo paras. Y dile a tu miedo, ¿por qué le tienes miedo? Y explícale lo que has hecho hasta ahora. ¿Te ha servido? Sigue prestando atención a tu respiración. Si se acelera, trata de calmarla. Respirando profundamente. Sin prisa. Imagínate que cada vez que respiras, ese miedo se hace más pequeño. Y más pequeño. Y más pequeño. Tanto como puedas. Sigue respirando. Tranquila. Ahora trae a ti todos esos recursos, todo ese potencial que tienes. Recuerda todas esas vivencias que has superado, cómo lo has hecho, la fortaleza que hay en ti. Y utilízala ahora para hablar con tu miedo. Para superarlo. Para explicarle qué vas a hacer a partir de ahora. Cómo lo vas a aceptarlo. Cómo vas a cambiar la forma de verlo. ¿Qué hay de bueno en él? ¿Qué mensaje tiene el miedo para ti? Escúchale. Escucha qué tiene que decirte. Respira tranquila. Si hay emoción no trates de de pararla. Deja que que fluya, que que pase. Tómate tu tiempo. Escúchale bien con todos tus recursos, con todos tus recursos, con todo tu potencial. Contéstale. Desde la calma, desde esa aceptación, desde el amor, desde esa oportunidad que tiene para ti. y ahora poco a poco, relaja tu cuerpo, relaja tu cuerpo, tu mente, respira, haz varias respiraciones profundas, despídete de él, dale las gracias, y poco a poco vuelve, abre tus ojos, mueve un poquito tu cuerpo, descénsate, si te has puesto muy en tensión. Bueno, espero que os haya, que os haya ayudado. Esto lo podéis repetir las veces que lo necesitéis, empezar por miedos pequeñitos, y cada vez ir aumentando, y sobre todo, muy importante, si es un miedo muy, muy, muy fuerte, que os crean mucha, mucha ansiedad, o tal, o veis que no podéis con él, o es una fobia, que realmente os está limitando, acudir a un profesional, acudir a un psicólogo. Si necesitáis un poquito más de información, podéis contactar conmigo. No tengáis miedo al miedo, nunca mejor dicho, porque tiene una oportunidad para vosotras. así que bueno, yo ya me despido, espero que os haya sido de utilidad, y espero que nos veamos pronto. Un beso, y hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!